El fotógrafo brasilero Sebastián Salgado se dedicó por 40 años a fotografiar la especie humana. Viajó por África retratando de alguna manera el hambre que sufría las tribus africanas. Viajó por Ruanda fotografiando las masacres ocurridas en las guerras de aquel momento y también en Bosnia y en Cubay, retratando todo lo que fue la guerra de aquel momento. Evidentemente nos muestra la condición humana dentro de lo que es la miseria, la injusticia y las consecuencias de la guerra. Pero a su vez la película da un giro y nos muestra también la fortaleza del planeta, los lugares inexplotados, los lugares donde el hombre todavía no accedió y nos deja un mensaje alentador a pesar de lo que vimos anteriormente. Es un excelente documental dirigido por Wim Benders con el hijo del fotógrafo, con Juliano Rivero Salgado y no tiene desperdicio su fotografía en blanco y negro que es ni más ni menos los materiales con que trabajaba Sebastián. La sal de la tierra lo vamos a poder ver en el cine que no se ve este sábado a las 22 horas.